... Muchos de los televidentes también son lectores y a través de Diario Norte, Tranqueras, Bichadero, Minas de Corrales tienen su espacio. Allí en las páginas de Norte, semanalmente los lectores encuentran noticias de estas tres comunidades que tienen mucho de similares y sobre todo mucho de hermandad. Estamos con varios de los responsables de esta tarea. Nos corresponde con el compañero Carlos María, realizarlo de Tranqueras y también Minas de Corrales y Bichadero están presentes. Comenzamos por Minas de Corrales, Nay, como estás. Un gusto tenerte con nosotros y a través de la televisión, un poco tu impresión de este trabajo en la parte escrita de la prensa de las tres localidades. Mirá, un gusto para mí también. Bien, siempre es un placer estar junto a todos quienes a través de la comunicación escrita, en este caso el Diario Norte, que nos da la posibilidad de estar acercando lo nuestro, lo de cada población. Bueno, es que al instante tanto Bichadero, Minas de Corrales como Tranqueras tengan la información precisa de lo que está sucediendo en todos los ámbitos, no solo en la parte social, sino en la parte cultural, deportiva, la parte política, todo lo que suceda a nivel del pueblo que lo tenga también el propio diario. Y me alegra por Tranqueras que tengan la posibilidad ahora, no solo la parte escrita, sino la parte televisiva, que es otro del apoyo que ustedes permanentemente tienen a través de Canal 10, en un espacio que llegan a más gente, no solo a los lectores, sino a una vasta audiencia que tienen a nivel de la parte televisiva. En este caso nosotros estamos acompañando a la Verde Blanca en el último compromiso del Confraternidad Deportiva, que no queremos que sea el último, último por los papeles, pero queremos que hoy gane Minas de Corrales y que el fin de semana podamos juntarnos las tres villas y definir el campeonato allá en Minas de Corrales como está previsto, como se hacía antes, ¿verdad? Nos comentan que antiguamente se hacía así, el Confraternidad se jugaba durante un fin de semana solo, y bueno, la posibilidad que se definiera, que uno de los colores, tanto rojo, amarillo o verde y blanco, definieran el campeonato. Bueno, ahora se hace alternados y la posibilidad que ganemos para definir el domingo allá en nuestra casa, ¿no? Raúl, ha sido muy difícil esto de realizar un emprendimiento periodístico en el interior del departamento, especialmente en Michadero, un poco alejado geográficamente de la capital departamental. Bueno, en primer lugar, el saludo a la gente de Tranqueras, a ti en particular y al compañero acá de Minas de Corrales también. Sí, decirte que sí, realmente estamos con mucho esfuerzo abriendo un espacio, la prensa del interior trata de mostrar todo lo positivo y también todo lo negativo que tenemos nosotros en las localidades del interior del departamento, porque pensamos que el interior también existe y en base a ello es que nosotros luchamos para mostrar y lograr las mejoras necesarias para nuestras localidades respectivas. En cuanto a la parte deportiva, hoy una satisfacción tenerlos acá en el estadio Martín Barasain, en la localidad de Michadero. Lamentablemente no puedo coincidir acá con el amigo, porque pienso que estoy convencido de que Michadero hoy va a ser campeón de este confraternidad y lo festejaremos todos al finalizar el evento. Pero esto no es lo más importante, pienso que lo más importante es justamente confraternizar, recibir a los amigos del interior y mostrar que nosotros que hacemos esta prensa de Tierra Adentro, estamos tratando de mostrar todos los eventos, todas las actividades culturales, deportivas y sociales que nosotros realizamos y organizamos y que muchas veces se desconoce a nivel de los gobiernos centrales. Entonces, el interior existe, hace muchas cosas y ese es nuestro trabajo justamente, mostrar todo lo que estamos haciendo. Hilario, toda una institución en Michadero, en la parte gráfica sobre todo. Tu saludo a la gente de Tranqueras, de Minas del Corrales también, por supuesto, y a tu propia gente a través de nuestra Cámara, en este trabajo periodístico conjunto que realizamos semana a semana en las tres localidades, marcando presencia no solo en la capital departamental, sino en todo el departamento y la región. Bueno, buenas tardes, un saludo a la gente de Tranqueras, a los amigos de Corrales, y como tú decís, tratamos de llevar lo mejor que podemos, junto a compañero Raúl acá, las tomas gráficas y también para Canal 10, las tomas que podemos hacer. Carlos, tú sos de la casa, pero nos gustaría que le dejes tu impresión de esta reunión informal que tenemos en este momento, pero la unión que existe entre las tres localidades se va afianzando año a año, y eso es importante, no solo en el deporte, sino en todas las manifestaciones, ¿verdad, Carlos? Exacto, como ustedes lo han dicho, los entrevistados, tanto la gente de Corrales como de Michadero, esto sirve como un vínculo, una unión, de nosotros mismos que estamos tratando de abrir espacio en el interior del departamento, tratando de ver todo lo positivo, todo lo que se genera en cada una de nuestras poblaciones, también lo negativo, tratando de alcanzar objetivos, y como lo decían también tus entrevistados, la gente de Corrales y Michadero, hoy con el fútbol, que nos sirve como una disculpa, si se quiere, para estar los tres juntos acá, y ellos en su... cada uno buscando la posibilidad, Corrales de ganar y Michadero de alcanzar el campeonato hoy, y nosotros como tranquerenses, buscando que Corrales pueda obtener una victoria, ¿verdad, José? para que después Tranqueras, en Minas de Corrales, logre el objetivo, que es el campeonato con Fraternidad Deportiva. Finalizamos con estos dos buenos amigos, Ney y Raúl. Ney, ¿tú qué opinarías si entre las tres localidades decidiéramos un día reunirnos y unir periodísticamente hablando a las tres localidades en una manifestación deportiva, cultural o como se llame, pero juntar las tres fuerzas de todos los que realizamos periodismo en el interior, ¿te gustaría la idea? ¿Sería bueno, sería prudente hacerlo? No, muy importante, siempre la integración es positiva en todos los ámbitos, tanto Michadero, Tranqueras y Minas de Corrales, verdad que no son tantos kilómetros, que nos separa una de otras, y yo creo que no solo a través del Confraternidad Deportiva, que año a año se hace, sino tendríamos que tener una unión a nivel de los tres que escribimos en el norte, en este caso, de que podamos juntarnos más seguidos y intercambiar ideas y de ahí, entre todos, sacar adelante lo que uno quiere para Minas de Corrales o para Michadero o para Tranqueras. Gracias, Raúl, y suerte en esta actividad casi conjunta, podríamos decir, de las tres localidades. Bueno, muchas gracias a ti, José, y justamente lo que planteaste de realizar alguna actividad conjunta es una idea que ya la he estado madurando durante un tiempo y pienso que en breve podremos tener algunas novedades al respecto de poder organizar alguna actividad conjunta. Gracias, Raúl.